Hola, soy David R. Borges, fotógrafo y activista de disidencias, y esta es la historia de mi primera bicicleta. No sé cómo llegó a mí, probablemente cuando yo tenía tres años, me la regalaron mis padres, motivados ellos por un tío que es muy ciclista y tiene que haber influido en eso, por suerte, y a los cuatro años yo decidí que alguien le sacara las rueditas de seguridad para aprender solo. La aprendí completamente solo, por mi interés, por mi necesidad de hacerlo. Y bueno, cuando aprendí el primer día me saqué la mugre por demostrarle a mi papá que yo sabía. Fue mi primera anécdota de caída, el primer día de bicicleta. También, luego de adulto, he tenido miles de experiencias en bicicleta, incluso fuera del país. Yo en un momento me enamoré de una persona, de un hombre, hasta la médula, y lo seguí a París. Me llevé la bicicleta y todas mis pertenencias a cuesta. Luego nos fuimos a Zurich, en Suiza. Luego a Buenos Aires, en Argentina. Después nos devolvimos a Europa, a Madrid. Y todo el tiempo con todas mis cosas a cuesta. Cuando quise volver, tuve que dejar todo, porque no tenía dinero para traerme todo el cargamento, pero mi bicicleta se vino conmigo, por supuesto. Me acompañó a todo sitio y además es mi compañera. Pero yo creo que las experiencias más ricas que yo he vivido y mis mejores viajes son acá en Santiago. En mi preadolescencia, en los años 90, cuando empezó a ser un poco más relajado, moverse por Chile sin tanto miedo, yo empecé a recorrer y alejarme de la casa. Y descubrí sitios donde vivía gente en situaciones mucho más apremiantes que la mía y vi realidades distintas a la mía. Y eso me hizo evolucionar un sentido humanista de ver el mundo, que yo creo que ha sido mi mejor viaje de la vida. Y fue gracias a la bici. Esa motivación humanista fue la que me llevó a estar en Bicidencia, porque para aportar en algo más que pertenecer a un grupo. Bicidencia lo que hace es activismo por la comunidad no heterosexual. Y hemos creado una forma de trabajar y hacer activismo muy desde la sinergia y de unir luchas. Y bueno, a mí lo que me gusta de la bicicleta es justamente eso, es el gesto político. Aunque uno no esté en una organización, andar en bicicleta siempre es bueno porque provoca un bien para uno y para los demás. Porque encuentro que la ciudad es una creación humana muy negra, que a uno lo deprime y lo hace sentir estresado, etc. Y usar la bicicleta va justamente en contra de eso. Y hace de la ciudad, de los que vivimos la ciudad, un mundo mejor. Y además es un medio de transporte que es apto para cualquier persona. De cualquier edad, de cualquier tipo de identidad posible, de cualquier estado físico. Y a todos nos vuelve mejores personas. Cuando llegamos del punto A al punto B, llegamos al punto B siendo una mejor versión siempre. Por eso yo invito a toda la gente a usar la calle con seguridad, sabiendo las normas y empoderarse de nuestro espacio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!